Salimos claramente no satisfechos. Hay cuestiones centrales que el fiscal general del Estado no ha explicado. La primera referente a cómo Pedro Antonio Sánchez, el actual presidente de Murcia, pudo acceder a información que no conocía nadie más. El fiscal ha intentado hacer un eje cronológico, pero en ningún caso ha esclarecido cómo es posible que el martes supiese una información al respecto de cuatro fiscales que se habían opuesto. En la misma estrategia, por cierto, de defensa que el señor Pedro Antonio Sánchez y no ha esclarecido cómo podía saberlo si eso no formaba parte de la información que se hizo pública el lunes. Del mismo modo no ha aclarado si ha recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno, si es cierto que ha intentado enfatizar su independencia y autonomía, pero no ha aclarado si ha recibido intentos de injerencia por parte del Ministerio de Justicia, del señor Catalao, de algún otro alto cargo. Y además parece que no era muy consciente de que existían denuncias previas por parte, por ejemplo, del fiscal superior de Murcia al respecto de que reciben presiones, reciben amenazas, reciben coacciones a la hora de perseguir los casos de corrupción. Esto lo había denunciado ya el señor López Bernal, por ejemplo, en un informe que queda recogido en la memoria de la Fiscalía General del Estado en 2015. Han podido ver que se lo he dicho en mi última intervención, pero parece que no era consciente. Por tanto, nos quedamos preocupados, queremos continuar viendo qué está ocurriendo y si realmente existen injerencias por parte de este Gobierno en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y sobre todo, un mensaje muy claro, primero, que el Gobierno no confunda estar al servicio de los ciudadanos con estar al servicio de sí mismo y de su Gobierno. Están muy acostumbrados a creer que las instituciones son su cortijo. Y segundo, que contra la trama del canapé, contra su intento de homertad y de impunidad, nosotras exigimos justicia, reparación y no repetición. Y a eso vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos.